Se presenta como una gran cita cultural, ya que será la primera vez que el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández acoja la actuación de una orquesta sinfónica. Así, bajo la dirección del reputado compositor y director palaciego Manuel Busto, el próximo 1 de abril, a las 7 de la tarde, la orquesta sinfónica y coro Artis et Culturae interpretará el Requiem de Mozart. Manuel Busto ha querido estar presente en su pueblo natal con este compromiso musical, mientras tanto continúa con su exitosa carrera internacional. Entre sus últimos compromisos, hay que recordar que estuvo en Asia, abriendo la temporada de la Taiwan Opera House con la Orquesta Nacional de Taiwán, siendo el primer director en la historia que dirige allí y estrenando por primera vez en el continente asiático la doble producción de Manuel de Falla, El amor brujo y La vida breve. Busto cierra la temporada dirigiendo el ballet La Bella Otero para el ballet de España en el Teatro Lírico de la Zarzuela, con composición del mismo Manuel Busto. Entre los miembros que conforman la parte coral se encuentra Pilar Espósito, directora de la Escuela Municipal de Música y Danza, además de diferentes miembros de distintas agrupaciones corales de nuestra localidad como son la Escolanía de los Palacios, Lux Aeterna o Aseibosi. Se trata de un coro creado para tal ocasión con una selección de cantores. La Orquesta Artist et Culturae es de nacimiento reciente y está compuesta por profesores de música de reconocido prestigio a nivel nacional. Los solistas están presentes en los principales teatros de España y del mundo, como Manuel de Diego, habitual del Teatro de la Maestranza o del Teatro de la Zarzuela. Luciano Mioto ha desarrollado una gran carrera tanto en Argentina como en Italia, así como en España. Susana Casas, habitual del Teatro de la Maestranza o Villamarta de Jerez. Y Aida Naranjo, voz incipiente que ya ha despuntado en algunos de sus últimos compromisos. Las entradas para asistir a esta cita cultural que tendrá lugar el próximo 1 de abril ya están puestas a la venta al precio de 10 euros a través de Higlo.com. Gracias. 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 Gracias.